Estamos trabajando en la comunicación con exactamente los mismos que tenemos en el paso de impacto. Estamos creando una perturbación muy grave durante la comunicación. Era lo que quería decir para explicar y contextualizar un poco cómo se hace el manejo de paula en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente. Gracias a nuestro presidente. Sabemos que hay cosas comunes, pero no nos atrevemos a decir a dónde están, porque no creemos en un Estado corrupto, un Estado que nos ha puesto, nos ha hecho reglas a nosotros en nuestro territorio. Y no son claros con nosotros, no son claros con las comunidades. ¿Cómo nos van a reparar si nos tienen aguantando hambre? Hemos hecho, yo soy uno que ha hecho más de 10 derechos de petición. Y dicen que no, que no tengo derecho a nada, porque no nos invitan el censo, mal hechos que hicieron. Con la repeta, que yo les tengo en los puentes, en los pueblos. Y las zonas de inclinación, que no lo están diciendo ahí. Nosotros sí, las zonas de inclinación, porque nosotros hemos nacido y quedado allá, ¿cierto? En nuestro territorio, desde el año 2004, que nos hicieron a nosotros, no tenemos pescado. ¿Qué dios que tenemos en el pescado? En el pescado, en los pueblos, en el mes. Y por eso es que hoy le reclamamos a Iguituango, que se suspende Iguituango, mientras no nos reparen los daños causados en el cañón de Tío Cauta. ¡Aguas para la vida! La audiencia pública que hoy se realiza, donde se están presentando los reclamos a la Agencia, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es reclamando por qué dieron un permiso para que se destruya la vida. Por qué dieron un permiso para que vulneren la vida de las personas, para que destrocen el ecosistema, para que acaben con nuestra forma de vida. Nosotros somos una organización de diálogo y pacífico en todos los sentidos. No utilizamos ningún tipo de violencia, buscamos el medio del diálogo y el medio de la solución a la problemática que nos ha venido presentando los proyectos microcentrales hidroeléctricos en nuestro territorio. Nosotros a veces nos sentimos inconformes, nos sentimos estigmatizados, sabemos que nos violan los derechos y por eso hacemos este tipo de solicitudes para poder tener mejores acercamientos, buenos acuerdos y que las cosas funcionen por las vías legales y no que hayan dificultades de la mayor. Los órganos de control deberían de ponerse en la mano del corazón, de ver que son campesinos, son personas humildes, seres humanos, que tenemos el mismo derecho que tienen todos, que tenga plata. Y aquí no vale la plata, aquí vale la vida. ¿Qué les puedo decir del proyecto? Estamos fritos con eso, es la palabra. Reclamando el incumplimiento de la licencia ambiental con respeto a los impactos ambientales, sociales y económicos a las personas y el territorio del cañón del río Cáucata. Ellos son los doctores de leyes, pero nosotros somos doctores del campo. De manera positiva la audiencia pública es un buen espacio porque las personas que llevan mucho tiempo siendo atropellados por el Estado es de los pocos escenarios donde ellos pueden, con micrófono, en tarima, con los funcionarios del Estado realmente decir lo que ellos sienten. Con un límite de tiempo, pero por lo menos pueden decir algo. Es súper significativo para todas estas personas que han venido hoy, para nosotros, es un reconocimiento político. En Colombia somos aproximadamente 200 mil personas que somos afectados por represas. Desde las primeras represas hechas en los años 50 y 60 del siglo pasado, lo que es la represa en Chicayá, en la costa pacífica, y las represas como el de Guatapel Peñol, en el oriente antioqueño. Actualmente, la cantidad de personas desplazadas por represas acá en Colombia casi es la misma cantidad de personas asesinadas por el conflicto armado que tiene 52 años de existir. En este momento estamos luchando por las víctimas que tenemos en el Cañón del Río Cauca, por las fosas comunas que hay de nuestros familiares, de amigos, primos, vecinos, pero es un dolor que tenemos todos. Nosotros en el Cañón del Río Cauca, en una de las playas llamada La Arenera, teníamos una casa de la memoria, que nosotros en el norte de Antioquia no tenemos una casa de la memoria, entonces teníamos nosotros mismos, hicimos una casa de la memoria, donde nosotros allí nos reuníamos a hablar de nuestras víctimas, de esa playa nos desalojaron y nos dañaron la casa de la memoria. No confiamos en el gobierno, no confiamos. Nosotros hemos exigido que haya una verificación internacional, un acompañamiento, una seguridad para nosotros decir, acá hay una fosa común, por favor, hay que insumarla. Eso estamos esperando, eso lo hemos reclamado cada 15, cada 20 días, por favor, no se puede inundar con estas fosas, con estas víctimas que hay aquí. La mayoría de personas que trabajan en el río son analfabetas, es característico de un barequero, que no estudió si no está primero o segundo de primaria, no tiene ni la básica siquiera. Entonces son personas que en otra parte no van a conseguir un trabajo, es imposible, ellos moralmente se afectan mucho, psicológicamente, lo que expresaba la bióloga ahora, eso es verdad, científicamente, eso es una afectación psicológica para las personas. Ahora, los gases que eso produce también, lo que pasa es que una muerte lenta, es una muerte lenta que no sabe uno qué es peor, que lo maten de una o que lo pongan a morirse lentamente, y eso es lo que nos va a pasar con esa represa. Lo cultural es, lo cultural ya nunca se vuelve a recuperar, eso sí se pierde totalmente, porque nosotros no vamos a tener otro río igual para nosotros hacer lo que nosotros hacemos en este río. A nosotros la represa nos ha cambiado, por ejemplo, nosotros sabíamos en qué momento el río bajaba, que podíamos recolectar más oro, sabíamos en qué tiempo subía, en los sonidos lo conocíamos cuando iba a subir, cuando él iba a bajar un poquito, para nosotros, para que allá no... Cambia el río, fuente de vida, fuente de vida, de vida, de trabajo, de todo lo que usted quiera. Y que la ilusión más grande es que nosotros logremos trazar el camino para nuestros hijos, y entonces nosotros. O sea, que llegue una generación que no tenga esa problemática que nosotros tenemos. O sea, esa es la tristeza también de que los nietos de nosotros les vamos a contar una película, que por allá ha pasado un río y qué tal. Desafortunadamente, como vimos el año antepasado con la Audiencia Pública Ambiental sobre la represa del Quimbo, y otras audiencias ambientales que hemos visto, no vemos que realmente cosas salen de estas actividades. Denunciamos, hay mucho papeleo y burocracia, y lo que realmente vemos es que nada sucede. Hasta el momento, llevamos casi un año y medio, ya ha pasado casi dos años desde la Audiencia Pública Ambiental con el Quimbo, y hasta el momento la empresa Amgesa ha pedido dos extensiones de tiempo para dar una respuesta, y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta. Históricamente, como lo que ya conocemos, pues es muy posible que en respuesta a eso, se supone que tiene que ser en dos, tres meses la respuesta, pero también es muy posible que estos cañoneros de nuevo tengan que salir a las calles, tengan que volver a enfrentarse a una manifestación, y tengan que pedir, reclamar que les den la respuesta a esta Audiencia Pública de hoy. Entonces, muy posiblemente eso sea lo que pase. Estos procesos de defensa territorial para muchas comunidades, es un simultáneo aprender a luchar, y aprender qué son tus derechos en este estado, simultáneamente, que obviamente es un desafío y un reto bastante grande. Bueno, la Audiencia, lo que nosotros esperamos de eso, es que pronto el proyecto se suspenda mientras se habla con las comunidades, porque a las comunidades siempre se les ha negado el derecho a hablar, a reclamar. Entonces, con la Audiencia buscamos que se escuchen las comunidades. Por eso nos unimos también así, porque si no nos unimos no hacemos nada, una sola colombina no hace llover. Pero aquí estamos en la lucha, vamos a ver de este encuentro, de esta audiencia ambiental. que yo de esto espero y pienso que nos suspendan al ritual, para que nos dejen disfrutar otros años más. Pero el río va a ser libre, cueste lo que cueste, el río va a estar libre. Bueno, primero que todo, primero que todo, debemos tener equidad. Nosotros le dimos suficiente tiempo también a los solicitantes. Desde 40 pasamos a 60. Ya, mire, tenga la onda, el río concluye, porque el tiempo concluye. Concluye, concluye. Al final de la audiencia, estoy disponible. O por cualquier otro medio, para...